Siempre quise justicia Pero nadie me la dio A veces solo hace falta un poco de atención Para ver que alguien está pidiendo ayuda La última vez que a mí me gustó a alguien Como me gustas tú La cagué un montón No sé creerme lo bueno que tengo Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma Cuando tú te portas bien, yo mejor Y no puedo confiar en nadie Hijo, no te veíamos así de apagado desde... De la transición No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro Siento que todo es por tu culpa, padre Se acabó, chicas Se me ocurre una cosa que podríamos hacer Pero igual es muy bestia La venganza no es justicia, Isabel Y la justicia no es justa Estás muerto Dejar de respirar no es una acción Las irías... Hay que cerrarlas Porque si no, no se puede vivir en paz No, no se puede vivir en paz Gracias por ver el video.